posteriormente va a avanzar muchísimo el juego vamos a entrar en la etapa 2 ya dijeron en el ama en la reunión que pues va a tardar todavía un poquito para llegar a la etapa 2 que va a ser por fases y la primera fase probablemente venga dentro de una semana así que pues todo va a ir cambiando poco a poco paulatinamente no va a ser de golpe como pensábamos que de repente el juego iba a cambiar totalmente no va a ser lentamente van a ir agregando cosas el chiste y lo que confirmaron también es que my spec va a ser sumamente importante nosotros en my spec vamos a tener la chance de poner varias cosas no sé si varias pues de esas de varias industrias o solamente una bueno posteriormente también hay que pagar para que nuestro spec sea mucho más grande y tengamos más industrias ahí porque nosotros si ahorita vamos a cualquier industria y nosotros queremos ponernos para hacer la skill de cerámica no que cerámica yo la tengo en 6 si nosotros queremos ser en la de cerámica nosotros tenemos que ir a otra y esperar a que no esté ocupada porque si está ocupada y con tanta gente pues siempre van a estar ocupadas estas no y pues si eso es entonces básicamente nunca nunca podríamos avanzar pero gracias a my spec nosotros vamos a poder crear industrias ahora cómo le ponemos industrias dentro de my spec nosotros vamos rápidamente a este que se llama ministro de innovación entramos y aquí vemos todo esto la verdad es que yo nunca había entrado aquí pero ya después me enteré de que era acá mira popberry procesor aquí qué onda hay que poner popberry o qué oh miren insuficiente no sé aquí qué hace ah miren creo que aquí hace de los blogs yo ni siquiera sabía pero se hacen con popberry bueno y aquí no hay absolutamente nadie entrando después todo esto va a estar llenísimo bueno aquí hay que acercarnos hacia la izquierda y aquí es donde vamos a craftear nuestras industrias vamos a acercarnos a esta máquina de aquí le damos y aquí es donde van a estar las industrias cuál es cada una pues ni me acuerdo y ni sé la verdad aquí dice main blue print yo creo que este es de minería este es silky slug este es para lo de los gusanitos textil milk este no sé cuál sea wooding es el de la madera para crear sillas y tablas y todo eso que el blue print es tampoco sé y este es el barbecue el barney barbecue hay que investigar cuál es cada uno y esto tampoco sé el punto es que compras uno de estos lo compras por ejemplo yo voy a comprar voy a comprar este el más barato 500 coins compras uno lo compramos y ahora lo que tenemos que hacer es irnos a nuestro inventario ya lo tenemos aquí bueno dice que se venden 11 mil 200 vaya esto es extraño tío bueno me costó me costó 500 no el punto es que lo vamos a tomar y una vez tomándolo lo vamos a colocar sobre el personaje y una vez que se lo coloquemos al personaje ya nosotros habremos ganado la habilidad con ese plano de crear de crear una industria entonces nosotros vamos a acercarnos a esta mesa y aquí es donde ya vamos a tener lo que acabamos aquí es el barney barbeque kit y lo que necesitamos para construir toda esta industria son primeramente 24 horas que es lo que tarda en construirse y posteriormente necesitamos 12 iron bar necesitamos wood en bien 12 necesitamos pláster 12 necesitamos un clover de de cuatro hojas necesitamos un poder construction y un crafting mix necesitamos 3 3 y 3 nosotros cuando tengamos esto le damos en crear y ya vamos a tener este kit este kit nosotros nos lo vamos a llevar directamente hasta nuestra my spec y aquí my spec está sumamente vacía porque todavía no se puede hacer nada aquí bueno si después se pueden poner ya la pues ya de una vez puedes poner las industrias puedes poner varias cosas pero si cuesta pues bastante dinero y la verdad yo voy a utilizar mi tiempo mi energía y mis recursos directamente en en ganar más coins y experiencia y craftear más cosas bueno ganar más cosas para prepararme para la segunda etapa ok ya teniendo aquí el kit nosotros simplemente digamos que tengo aquí el kit digamos que es este y entonces lo ponemos aquí en cualquier lado donde queramos y ahí es donde nosotros podemos empezar a construir nuestra industria y ya la tendríamos simplemente para nosotros es decir digamos que nosotros tenemos aquí mil millones de iron night entonces ese iron night parece iron night creo que se hace aquí en cerámica nosotros ponemos una industria de cerámica aquí entonces con esos iron night nosotros ya podemos hacerle aquí necesitamos madera también para poder poner a trabajar la industria pero bueno ya tendríamos nuestra propia industria y así es como le vamos a ir haciendo constantemente no sé que tan bueno sea armarlo ahorita porque bueno los precios de las cosas que se necesitan aquí miren aquí están los kits pero los kits están reverendados absolutamente carísimos miren este por ejemplo están 31 millones este kit o sea imagínense cuánto cuánto dinero le costó a esta persona hacerse un kit para ponerlo en esta venta no pero la verdad es que está muy costoso vamos a ver otros miren este el clean kit necesitamos por ejemplo 60 brick 12 de pegamento good bin 12 blank blank 12 y stick 12 el punto es que aquí nos estaríamos gastando 284 mil coins en reunir todo esto y si queremos gastarnos un poquito más que serían como 6 mil coins 5 mil coins ajá como sus 5 mil coins entonces estaríamos gastando 299 299 mil y pues ya lo tendríamos no ya sin estar comprando cada una de estas sin tener que estar esperando 24 horas la verdad es que como lo veo pues si termina valiendo más la pena comprarlo pero no todos o sea hay muchísimos por ejemplo este cuesta un millón bueno si pues bien te gastas lo compras por un millón 179 mil o crafteas todas las cosas unas por una y te terminas gastando un millón 129 mil o sea pues si son como 50 mil coins aquí yo creo que si valdría más la pena comprar todo por separado y hacerlo simplemente gastándote hay tiempo no pero bueno el punto es que ya tendrías tu industria totalmente creada ya estaría totalmente bien y el punto y también pues no sé si esto vaya a subir muchísimo de precio posteriormente yo creo que si va a subir de precio porque si está bien complicado conseguir aunque bueno si la gente no lo compra pues también no puede subir tanto de precio pero bueno ya sabes cómo crear industrias para venir a ponerlas la verdad es que si es bien cansado hay que estar subiendo en todo la verdad es que si hay que estar trabajándole mucho aquí para subir las industrias para poder craftear para poder hacer las cosas pero si sería imprescindible y muy bueno tener unas parcelas para hacer farming tener pues una industria de esto un apiario a mí me gustaría tener un apiario aquí y un este el de wine no el de wine porque se puede usar un slugger también podría ser y árboles forestry dijeron en lama que era posible que si se pudiera así que es muy importante tener forestry yo los árboles siempre los saltaba cuando no estaban carísimos